Hoy la población de Chacao salió a la calle, llamaron a nuestro ministro Rodríguez Torres que ahorita se está movilizando y haciendo coordinaciones. Están hostilados de estas bandas de guarimberos fascistas y violentos. Hoy también la población de otros sectores del país ya han salido a la calle. Yo le hice un llamado a las UBCH, a los consejos comunales, a las comunas, a los colectivos. Candelita que se prenda, candelita que se apaga. Ahora le hago un llamado en este acto. Aquí.